Así es, Calderón, celebran, Calderón, el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Pero no puedes abrir la foto. Mira, aunque no les vaya, no les guste, tú que los conoces más, ve diciendo quiénes son los que están ahí. O sea, porque quiénes estaban, quiénes asistieron, es un pacto de silencio. A lo mejor sí se distingue. Sí, no se distingue. A ver, pues, señánalos. ¿Periodistas? Porque es libertad de expresión, o sea, tenemos nosotros también el derecho. Bueno, está Pedro Ferriz de Conn, aquí está Pedro Ferriz de Conn, Joaquín López Dóriga, Denis Merker, Carlos Puch, Ciro Gómez Leiva, Mari Carmen Cortés de Alebrijes, Roberto Roque que está aquí, Pepe Cárdenas, que está aquí, Javier Alatorre, de la silla rota, Rock. Ah, Loret, está Carlos Loret, que se ve ahí, que no se distinguen todos. Bueno, Marco Antonio Márez, que está aquí, Carlos Marín, Pascal Ventral del Río, de Excelsior. ¿Quién más se distingue? Bueno, está Leonardo Curcio, no sé si este es Sergio Sarmiento, pero podría ser.